La relación de la reina Leticia con la familia Gómez Acebo a lo largo de los años ha sido de todo menos sencilla. La reina Leticia acompañaba al rey Felipe en el último adiós a su primo Fernando Gómez Acebo. El hijo de la desaparecida infanta Pilar fallecía a los 49 años aquejado de un cuadro complicado de salud. Tras haber sufrido varios episodios que habían mermado su estado, era este pasado viernes cuando se comunicaba la noticia de su fallecimiento. Rápidamente las miradas deposaban en el rey Felipe, muy cercano a sus primos, y como no, en la reina Leticia. La relación que ha mantenido con la familia de su marido ha sido de todo menos sencilla. Desplantes, ausencias y gestos polémicos que han acompañado a la reina desde que comenzarse a salir con el entonces príncipe de Asturias. Como ocurriese con el funeral de la infanta Pilar, hermana del rey Juan Carlos, Leticia acudía junto al rey Felipe a dar el pésame a la familia. Con semblante serio y afectado, la reina dejaba el protagonismo al rey. La relación de los hijos de los reyes Juan Carlos y Sofía con sus primos Gómez Acebo ha sido constante. De hecho, tanto para la infanta Elena como Cristina, los hijos de la infanta Pilar son como hermanos. Algo muy distinto a lo que ocurre con la reina Leticia. Aunque la presencia de los reyes Felipe y Leticia estaba más que prevista para las 8 de la tarde de este sábado, momento en el que se iba a realizar la misa por Fernando Gómez Acebo, había una cierta duda en el aire. No hubiese sido la primera ocasión en la que Leticia dejaba plantada a la familia del rey Felipe sin motivo y explicación alguna. Lejos quedan aquellos imágenes de los entonces príncipe de Asturias junto a Simoneta Gómez Acebo disfrutando de jornadas de deporte. A lo largo de las últimas décadas, el entendimiento ha sido prácticamente nulo. El entendimiento ha sido prácticamente nulo. No hubiese sido planeamente nulo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.